¿Crees que sabían la fecha de su cumpleaños? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el top 10 de las peleas de padre contra hijo en películas. Para esta lista, veremos las relaciones inestables entre padre e hijo, biológicos o de otro tipo, que dieron un giro hasta llegar a lo físico. Aunque no necesariamente hayan llegado a los golpes, la amenaza de la violencia debe estar presente. Como estas confrontaciones tienden a pasar en el clímax de la película, tenemos una alerta de spoiler. Número 10. Sir Mordred contra el rey Arturo. Excalibur. Con Excalibur, el cineasta John Borman hizo lo imposible y adaptó de manera convincente una de las leyendas más famosas de todos los tiempos al cine. Después de que Arturo saca la espada de la piedra, forma la mesa redonda y construye Camelot. Armado con una lanza contra la legendaria espada de Arturo, Mordred apuñala al rey de Camelot en el pecho antes de que le devuelva el golpe. En una película llena de mística, la confrontación culminante despoja la magia y la gloria para ofrecer un encuentro íntimo. Es una conclusión sangrienta, brutal y memorable de una historia épica. Número 9. Beowulf contra dragón. Beowulf, la leyenda. Presentando un reparto de famosos y unas imágenes alucinantes, el director Robert Zemeckis nos trae una historia épica de lujuria y avaricia. Cambiando el poema original, cuando Beowulf viaja a Dinamarca, termina haciendo un pacto con la madre de Grendel en lugar de matarla. Si le da un hijo, ella lo hará rey. Muchos años después, el reino de Beowulf es atacado por su descendencia, que resulta ser un dragón. Haciendo buen uso de los efectos de captura de movimiento en 3D, hay automutilación, puentes que se desmoronan y el corazón palpitante de un enorme dragón. ¿Qué más se puede pedir? Número 8. Tobias Tobey Wolf contra Dwight Hansen. Mi vida como hijo. Este drama se basa en las memorias, y el personaje de Robert De Niro, el padrastro Dwight Hansen, se siente muy real. Cuando Carolyn, madre soltera, conoce a Dwight, cree que él le ofrece una oportunidad de vida mejor a ella y a su hijo Toby, interpretado por Leonardo DiCaprio de niño. Sin embargo, pronto se hace evidente que Dwight está lejos de ser un compañero ideal o un modelo a seguir. Hay abuso emocional y verbal, y las cosas se ponen físicas cuando Dwight encuentra un frasco de costaza en la basura, que no está del todo vacío, y se enfrenta a Toby. Los dos actores hacen actuaciones impresionantes, y la situación se convierte rápidamente en una pelea muy realista. Número 7. Pat Solitano Hijo contra el Sr. Pat Solitano. Silver Linings Playbook. Estamos pasando de una película de De Niro a otra. La comedia dramática ganadora del Oscar de David O'Russell está llena de momentos culminantes. Una de las mejores escenas es la del bipolar Pat, interpretado por Bradley Cooper buscando desesperadamente su video de boda mientras su madre intenta calmarlo. Gritando a todo pulmón y despertando a todo el vecindario, sin querer golpea a su madre, quien cae al suelo. Años de frustración se desatan en una corta pelea a golpes, ya que los dos hombres pierden el control antes de que la policía llegue y le ponga fin. Número 6. Wesley Gibson contra Cross. Se busca. ¿Quieres escuchar algo triste? Necesito un teléfono ergonómico para mantener mi enfermedad de estrés repetitivo. Wesley es un triste desempleado sin dirección que termina trabajando para una organización de asesinos súper secretos. Podría pasarle a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Está entrenado por Morgan Freeman en el arte de curvear las balas para poder derribar al agente rebelde Cross, quien mató al padre de Wesley. Con unas pocas secuencias de entrenamiento y misiones exitosas, Cross y Wesley se enfrentan en un tren. El épico tiroteo termina con Cross salvando la vida de Wesley, pero eso no le impide derribar a su oponente. Con su último aliento, Cross revela que es el verdadero padre de Wesley. Esa información habría sido útil unos minutos antes. Número 5. Fiel Chico Harold contra John Harold. Rápida y mortal. Vaya, Leonardo DiCaprio no tiene mucha suerte con los padres. En este clásico western de Sam Raimi, Harold, interpretado por Gene Hackman, es un brutal pistolero convertido en alcalde que organiza una competencia para alimentar su propio ego. Uno de los contendientes es Fee, el Chico Harold, interpretado por Leonardo, quien cree que ganar el concurso será suficiente para ganar el respeto del alcalde. Enfrentándolo en las semifinales, Harold le pide al chico que se retire, pero sus súplicas son ignoradas. La batalla es rápida y se acaba antes de que alguien sepa lo que pasó, lo que hace que las largas y dolorosas secuelas sean mucho más difíciles de asimilar. Número 4. Troy Maxon contra Corey Maxon. Fences. Los celos pueden ser una emoción poderosa, incluso entre padre e hijo. El talentoso jugador de béisbol, Troy, nació demasiado pronto ya que las grandes ligas aún no aceptaban jugadores afroamericanos. Años más tarde, el hijo de Troy, Corey, es reclutado por un equipo de fútbol universitario, pero su padre se niega a firmar los documentos de permiso. Las cosas llegan a un punto crítico cuando un intoxicado Troy se niega a salir del camino para negarle a Corey la entrada a su casa. Declarando que su padre ya no le importa, Corey trata de protegerse con un bat, pero la situación cambia rápidamente. Número 3. Pacox contra Dewey Cox. Camino duro. La historia de Dewey Cox. El viaje de Dewey Cox hacia el super estrellato musical, comienza como muchos otros. Mientras juega con su hermano Nate, Dewey accidentalmente lo corta por la mitad con un machete. Dewey. Nate. I'm... I'm... I'm healed. Pacox culpa a Dewey por la muerte de Nate, diciendo que murió el hijo equivocado. Una vez que Dewey es famoso y bastante exitoso, se reúnen y Pa reta al cantante a un duelo de machetes. Aprendiendo las cosas de la manera difícil, Pa se corta en dos y se da cuenta que Dewey no quiso matar a su hermano. Uff, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Es una tontería? Sí, pero eso no lo hace menos gracioso. Dewey. I guess I never realized until this moment just how easy it is to accidentally cut someone in half. It is, right? I'm sorry for blaming you, Dewey. Número 2. Peter Quill contra Ego. Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Peter Quill pensó que había encontrado el oro con su papá Ego, un ser divino capaz de crear un planeta entero con el poder de su mente. Después de tantos años, Ego cree que juntos pueden transformar toda la existencia en algo mucho mejor. Y mirando a Chris Pratt y Kurt Russell juntos en la pantalla, es fácil ver como estos encantadores pueden hacer grandes cosas. Pero justo cuando Star-Lord comienza a entusiasmarse con la idea, Ego menciona que mató a la madre de Quill. ¡Ups! Montañas que explotan, Relámpagos y David Hasselhoff. Esta pelea entre padre e hijo pone todo en la mira y hace que funcione de alguna manera. Antes de que lleguemos a nuestra primera selección, aquí hay algunas menciones honoríficas que también muestran algunos problemas entre padre e hijo. Bruce Banner contra David Banner. Hulk. You and me. I'd rather die. Oh, that's your answer. And indeed you shall die. And be reborn. Señor Michael Sullivan contra John Rooney. Camino a la perdición. I'm glad that you are. I'm glad that you are. Número 1. Luke Skywalker contra Darth Vader. Star Wars Episodio V. El Imperio Contraataca. No hay escape. No me hagas destruirte. ¿Honestamente alguien está sorprendido? La pareja disfuncional definitiva de padre e hijo da dos peleas épicas, con ambos terminando con una mano cortada. Obi-Wan nunca te ha dicho lo que sucedió con tu padre. Él me ha dicho suficiente. Él me ha dicho que tú lo killed. No. Tú. Yo soy tu padre. Aunque no los vemos interactuar mucho, Luke y Darth Vader representan dos ideologías en conflicto, el lado de la luz y el lado oscuro de la fuerza. A pesar de sus sables de luz, estos duelos se ganan con el corazón y la mente más que en el campo. ¡No! En su primer encuentro, Darth Vader intenta llevar al Jedi en conflicto al lado oscuro. En su revancha, es Luke quien intenta que su padre vea la luz. No te lucharé, padre. Ambos encuentros son tensos, emocionales e icónicos. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.